¿Cómo solucionar los problemas de conexión de las impresoras inalámbricas? Resuelva los problemas de conexión inalámbrica si su ordenador no detecta su impresora HP a través de la red inalámbrica o si aparece el mensaje Impresora sin conexión al intentar imprimir. HP Print and Scan Doctor no está disponible para macOS. No obstante, puede resolver el problema a través de la aplicación HP Smart seleccionando la opción Diagnosticar y solucionar. Si tiene un dispositivo Windows, el primer paso es descargar HP Print and Scan Doctor. Tras hacer clic en Descargar, aparecerá una ventana emergente preguntándole si el estado de su impresora es sin conexión. Hay dos versiones de HP Print and Scan Doctor disponibles, en función de cuál sea su problema específico. Seleccione Sí, si el estado de su impresora es sin conexión, para descargar la versión correspondiente a dicho estado. Seleccione No, si su impresora no aparece como sin conexión, para descargar la versión normal. Desde la carpeta de descargas de su equipo, ejecute HPPSDR.exe. Una vez se abra HP Print and Scan Doctor, haga clic en Iniciar y seleccione su impresora. Si su impresora no aparece en la lista, apáguela y vuelva a encenderla. Haga clic en Mi producto no aparece en la lista y después pulse Reintentar. Si hay un problema de conexión, siga las instrucciones de HP Print and Scan Doctor. Si una pantalla le indica que active las actualizaciones de la impresora, haga clic en Sí. Si aparece un mensaje preguntándole si desea establecer su impresora como predeterminada, haga clic en Sí para aceptar. Intente imprimir. Si la impresora sigue sin conexión, continúe con el siguiente paso. Reinicie sus dispositivos, apague la impresora, espere diez segundos y después desconecte el cable de alimentación de la impresora. Apague el ordenador o el dispositivo desde el que intenta imprimir. Desconecte el cable de alimentación del router inalámbrico, espere diez segundos y después vuelva a conectarlo. Vuelva a conectar el cable de alimentación de la impresora y enciéndala. Encienda el equipo y después conecte la impresora a la red inalámbrica. En Impresoras con panel de control táctil, acceda al menú Conexión inalámbrica, Configuración de red o Configuración y, a continuación, pulse Restablecer configuración de red predeterminada o Restablecer configuración de red. Si se le solicita, confirme que desea reiniciar la impresora. Una vez restablecida la configuración de red predeterminada, acceda al asistente de configuración inalámbrica. Seleccione el nombre de su red inalámbrica, introduzca la contraseña de red y luego toque Listo. En Impresoras que sólo tienen botones, utilice el botón WPS del router para realizar la conexión. Localice el botón WPS de su router. En la impresora, pulse el botón Cancelar para activarla si se encuentra en modo de reposo. Mantenga pulsados los botones Conexión inalámbrica y Cancelar hasta que el indicador luminoso de alimentación empiece a parpadear. Suelte los botones y espere hasta que parpadee el indicador luminoso de conexión inalámbrica. En el router, mantenga pulsado el botón WPS durante cinco segundos para iniciar el proceso de conexión WPS. Imprima una página de configuración de red para confirmar el estado de la red. En Impresoras con pantalla táctil o de texto, imprima la página desde el menú de Conexión inalámbrica, Configuración de red o Configuración. Únicamente en Impresoras con botones, pulse los botones de Conexión inalámbrica e Información al mismo tiempo o pulse los botones de Conexión inalámbrica e Iniciar copia negro al mismo tiempo. En Información general, el estado de la red, Preparada, significa que la conexión se ha realizado con éxito. Si el estado que aparece es otro, utilice la información que aparece en la página de configuración para obtener ayuda sobre cómo resolver el problema. Si el problema persiste, diríjase a Haga clic en la pestaña Listas de reproducción para buscar su idioma. Busque vídeos oficiales de soporte de HP. Busque士. Itsic cách de lidar. Suscri simple. Busque doet cuando llegue y dirige. Busqueuitive cuálico. Gracias.